La Ocha.info Hemos puesto este monolito en memoria de lo que sucedió a Carmele, que murió como víctima de la dispersión y como un paso en el camino a conseguir el reconocimiento y trabajar para que nunca más vuelva a haber una sola víctima. La Ocha.info La Ocha.info La Ocha.info La Ocha.info